Este largo otoño, de pocas hojas, de mucha espera, se queda desde el silencio. Conversaciones con las sombras, pronto caerá la lluvia, caerá la lluvia, sobre el pasto seco, sobre el pasto seco, pronto caerá la lluvia, caerá la lluvia, debajo de este tiempo está la cementera. Se mojará esta tierra y bailarán nuestros sombreros, volveremos a abrazarnos con manos brillantes, de cuarentena, pronto caerá la lluvia, caerá la lluvia, sobre el pasto seco, sobre el pasto seco, pronto caerá la lluvia, caerá la lluvia, debajo de este tiempo está la cementera. ¿Qué miradas nuevas traerá la lluvia? 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah